José Rafael ¿A qué? ¿Qué te pasa, chico? En la cena estuviste callado, distante Y ahora te veo ahí, con la mirada perdida ¿A ti te preocupa algo? Qué cómico, ¿no? Mira, viejo ¿Sabes qué me preocupa? Me preocupas tú ¿Yo? ¿Y por qué? No sé, te noto así como que cambiado Con esa carrota así como que... Como que preocupado, ¿no? No, hombre, vale Pasa nada ¿Ah, no? Pero Carla está mal, ¿no? Carla Nunca le dices mamá Mira Uno no puede cambiar los sentimientos, viejo Además, chico, tú sabes más que nadie Que entre ella y yo nunca nos la llevamos bien Bueno, a lo mejor porque nunca los dos Se dieron suficientes oportunidades No, 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 mira Entre ella y yo Las oportunidades se acabaron Tocayo Ajá Usted también a mí no me va a decir papá A mí nunca me costó decirte hijo Bueno, perdón Papá Ay, chico, ¿sabes? ¿Sabes de qué me estaba acordando ahorita? Cuando Cuando yo te conocí Tú Tú estabas casado con Con Leila Con Leila, exactamente Ustedes se divorciaron Y nosotros más nunca hablamos de eso Bueno, porque No hay más nada que hablar Nos divorciamos Ella se fue a Europa Tuvo dos hijos Y bueno, ahí termina la historia Mira, papá Tú Tú no pensarás en divorciarte de Carla, ¿no? No sé por qué te guste estudiar aquí en la sala Teniendo a un escritor en tu cuarto Sí, ya sé, ya sé Después dejó todos los libros desordenados Y la sala ha hecho un desastre Bueno, mejor hago como dicen por ahí Me voy con mi música para otro sitio Bueno, nos vemos, papá Chévere ¿Estás viendo? Hasta él se da cuenta que estamos mal ¿Lo oíste? Sí Y yo te Hago esa misma pregunta ¿Tú te piensas divorciar de mí?